Se presume culpable, sumergete en una intriga política sin precedente. La impactante novela de Rosmarie Tapia se presume culpable. En un escenario donde la democracia pende de un hilo y el poder del Consejo de Seguridad desafía incluso al presidente de la República. Ramiro Moreno, exdirector de la policía, se ve arrastrado por un torbellino de conspiraciones y peligro. Cuando el hermano del mandatario, el influyente diputado Luis Ernesto Valdivieso, es secuestrado, el oscuro plan del poderoso gran jefe amenaza consumir al país en el caos. Con varias vidas de altos funcionarios en juego y la justicia manipulada por intereses corruptos, el presidente se ve obligado a confiar en extraños mientras duda de la lealtad de sus cercanos. Traiciones, venganza, ansia de poder absoluto se entrelazan en una trama donde la democracia está en peligro y la justicia se convierte en una marioneta. Rosmarie Tapia, reconocida escritora panameña, te sumerge en un hipotético pero posible contexto político donde la ficción se entrelaza con la realidad de manera magistral, con personajes y escenarios que retoman de su exitosa novela El poder desenmascara, la autora te desafía a reflexionar sobre el futuro de la democracia y la necesidad urgente de salvarla. No te pierdas esta obra que te mantendrá pegado a tu asiento, cuestionando el presente, vislumbrando un futuro donde los valores fundamentales como la educación, el trabajo honrado y la justicia auténtica sean pilares de una sociedad próspera y en paz. Haz tuya esta novela, se presume culpable hoy mismo y descubre el poder transformador de la pluma de Rosmarie Tapia.